Gracias por ver el video ¿En qué consiste esta nueva tecnología que llega a Barranco? Estamos hablando de un láser de última generación con tecnología verde cuya frecuencia permite fragmentar o pulverizar todos los cálculos que se encuentran en la vía urinaria y está indicado para aquellos cálculos cuyas técnicas convencionales no permiten su resolución por ejemplo cálculos dentro del riñón, cálculos muy duros o cálculos que se encuentran en alguna posición de difícil abordaje quirúrgico ¿Única en la ciudad? Sí señor, única en la ciudad ¿Esto va a permitir que muchos pacientes en Barranca Bermeja dejen de sufrir? No solamente es una técnica que va a resolver la situación de cálculos urinarios sino que permite que el paciente con esta patología no tenga que desplazarse a otras ciudades para poder resolver una situación que a partir de ahora puede resolverse fácilmente en la ciudad de Barranca Bermeja lo que pasa es que sí, pero no tenemos otra nos toca así, así se puede ver una punta así es como dijeron que no tocan nada así es como dij mandate para terminar mal dominuhan sin importar suscrímesen